En junio estarían 250 marines en Palmerola si Honduras acepta solicitud de Estados Unidos. Estarían aquí para entrenar con sus homólogos hondureños en primera instancia. Segundo, podrían participar y responder a emergencias. Intervenido hospital de Danlí en El Paraíso. El representante de Fusina pide que las autoridades del primer centro hospitalario del oriente del país les brinden la información solicitada en el área administrativa. Analizan expulsar a estudiantes que cerraron hoy los portones de la escuela normal mixta en esta capital.